Amigos y amigas, qué lindo volver a encontrarnos, qué lindo ya hablar de selección con cosas reales, porque ayer salió la lista, porque el día miércoles en la tarde argentina, a esos de las 6 de la tarde, 5 y media de la tarde, sale la lista oficial, y yo empiezo ya, seguramente esté bastante enfermo, de selección argentina. Pero, ¿vieron cuando se van de vacaciones? Que ya el segundo día estás sufriendo porque te queda un día menos. Bueno, me está pasando eso con la selección. Se nos va el año, y esta fue la última lista de este 2021, con la buena noticia que se vuelve a jugar a fines de enero, y no hay que esperar hasta marzo como siempre. Eternamente fue así, de noviembre a marzo no había nada para la selección, y ahora se ha puesto una fecha a fines de enero. Pero igual, es la última de este año 2021, un año 2021 que nos regaló muchas cosas lindas, realmente. Lo noto en cada comentario, lo enganchada que está la gente con la selección argentina, y se ve en la cancha. No recuerdo muchos entrenadores que en un partido de eliminatorias sean ovacionados. Y eso está pasando con Scaloni, Di María nunca hubiese imaginado este 2021. Porque podés imaginar hacer un buen partido, hacer un lindo gol, pero ser campeón en el Maracaná. Sobre todo porque todos estuvimos, desde que se anunció la Copa América, se iba a jugar en Argentina y en Colombia. Después se iba a jugar solamente en Argentina, y a último momento terminamos jugando en Brasil. Así que era imposible de imaginar este escenario. Y ahora bueno, se nos va este año de a poquito. Pero no me quiero poner melancólico porque se nos vienen dos partidazos. Se nos viene un 12 y un 16 de noviembre, que va a ser muy bonito. Esperemos que sea bonito, porque es Uruguay en el estadio de Peñarol, y es Brasil en San Juan. Y de esa manera sí cerrar este año 2021. Lista de 34 nombres. Scaloni sorprendió. Sí, sorprendió Scaloni, y no porque falta algún jugador, si bien falta alguno que ya lo vamos a ir hablando, sino por todos los nuevos que incorporó. Fue una lista de 32 jugadores, perdón, de 27 jugadores, a los cuales se le ha añadido 7 juveniles más. En total son 8 caras nuevas. ¿Y por qué esta diferencia entre los 7 que se añadieron y los 8 que en total son? Ese nombre es Enzo Fernández, y ahora lo vamos a estar comentando. Vamos para algún desprevenido. Difícilmente, si estás escuchando esto, todavía no hayas visto la lista de Scaloni. Seguro ya te encontraste con ella, y la estuviste analizando, y la estuviste viendo. Y te estuviste hasta... no sé si la palabra es emocionando, pero te venís arriba, como se dice acá en España. Te empezás a correr esa adrenalina por el cuerpo, porque hay nombres que realmente enamoran. Y yo decía en el último podcast, y creo que... lo decía, perdón, en el último video, que en el podcast es donde más hablé de Matías Soulet, que es uno de los jugadores que está en esta lista. Y me pone contento que esté, porque quiere decir que estamos viendo más o menos bien a los jugadores en Europa, y a pesar de que no son jugadores que tengan mucha prensa, porque hay que buscar en algún lugar así en especial para llegar a ver los goles y a ver cómo le fue, no es tan sencillo. No es que entras a Twitter y te chocás con lo que pasa con Matías Soulet, con lo que pasa con Darío Sarmiento, con los chicos más jóvenes que están en Europa, con Giuliano Simeone, con Bruno Amione, que son los juveniles que están dando vuelta por acá, con Luca Romero, sin ir más lejos, en la Lazio. También hay que buscar un poquito más a fondo para llegar a ellos. Y que esté en una lista significa que se está trabajando bien en Argentina. Que a pesar de que no estén en todos los nombres, porque me sorprende... Bueno, no me sorprende. Es así. Estamos metidos en medios de comunicación donde el fútbol europeo no mide. Cuando la selección no juega, incluso cuando juega la selección, se sigue hablando mucho de Boca y de River, y nunca se habla de los chicos que están en Europa. Que muchas veces tenemos que esperar a que pasen ese año de adaptación, para que nuevamente los grandes medios o los grandes programas de televisión vuelvan a hablar de ellos. Pasó con Nico González. Estuvimos dos años sin saber nada de Nico González, hasta que apareció haciendo goles y empezó a ser convocado a la selección. Nadie hablaba de él, y así con varios. De Paul mismo. Nadie sabía. O muy poca gente le interesaba. De Paul y a los periodistas mismos tampoco era que compartían en redes y hacían un seguimiento de este tipo de jugadores. Y ahora es un fijo y un baluarte de esta selección argentina. No me quiero ir por las ramas. Quiero empezar a hablar de la lista. Quiero meterme, después de esta larga introducción, en los 34 nombres. Antes de eso, quiero pedirte un favor. Que te suscribas al podcast. Que actives la campanita para recibir notificaciones de cuando subimos el podcast a Spotify, o cuando subimos el podcast a la aplicación en la que estés. Un me gusta, un compartir, algo de todo esto que puedes hacer para que este espacio llegue a mayor cantidad de gente. Es la mejor manera que tenés de agradecerme o de compartir conmigo o que yo sienta ese cariño. No tienen que agradecerme nada, sino que para ser parte creo que es un lindo gesto que puedan hacer eso. Compartirlo en sus redes sociales y de esa manera que esto crezca un poco más. Arqueros. Primer mensaje. No hay cuatro arqueros mayores. Son Armani, Dibu Martínez y Juan Musso. No aparece ni Rulli, no aparece Andrada, no aparece Marchesin. Yo pensé que Marchesin se metía. ¿Por qué? Porque ya está sano. Porque ya estuvo jugando. No sé si perdió el puesto. Porque no lo están poniendo de titular. No sé si es por una cuestión de puesta a punto, que quieren esperar a que siga buscando su mejor forma física. Pero va al banco de suplente en Liga. Va al banco de suplente en Champions. Juega solamente la Copa de Portugal. Que es una competencia menor. Pero hoy es suplente en el Porto. Pensé en un momento, digo, bueno, en estas locuras de Scaloni, estas cosas lindas que tiene cada convocatoria. Digo, en una le tocó a Andrada, en otra le tocó a Rulli. ¿Será esta la de Benítez? Y no, no fue. Son tres arqueros mayores. Y después vamos a hablar de Federico Gómez-Herz, que es el cuarto arquero de esta convocatoria. Defensores. Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Cuti Romero, Pesela, Otamendi, Martínez Cuarta, Tagliafico y Acuña. Segundo mensaje que deja la lista. No aparece Foyt porque está desgarrado, porque no llega. Y es mejor que se quede recuperándose en Villarreal. Tampoco está Medina. No está convocado Medina, un jugador que estuvo en la última lista. Incluso tuvo minutos contra Uruguay. No está Medina. Y no está Marcos Enesi. Que si bien nunca estuvo, es un jugador que cada vez que sale una convocatoria estamos buscándolo. De hecho, lo que hago es un repaso rápido. Ya vi tantas listas. Y siempre es con la misma tipografía y con el mismo estilo. Que es un repaso rápido así por arriba. A ver si se ve algo nuevo. Y nunca nos hemos chocado con Marcos Enesi. Y el otro mensaje es que no está Lisandro Martínez en los defensores que nombré. Pero la lista de mediocampistas empieza con Guido, con Leandro Paredes y después con Lisandro Martínez. Ahí hay otro mensaje. Pasemos a los mediocampistas. Guido Rodríguez del Betis, Leandro Paredes del PSG, Lisandro Martínez del Ajax, Enzo Fernández de River Plate, Rodrigo de Paul del Atlético de Madrid, Ezequiel Palacios del Bayern Leverkusen, Giovanni Lo Celso del Tottenham y Nicolás Domínguez del Bologna. El primer mensaje es que aparecen primero los mediocampistas centrales, después los interiores por derecha y después los interiores por izquierda, más allá de que Palacios y Domínguez pueden jugar por los dos lados. Pero después de Paredes, ya aparece Lisandro Martínez. Cuando siempre apareció mezcladito detrás de Otamendi, antes de Pesela, siempre en la lista de los defensores centrales habituales, de hecho está ordenada por puesto. Primero lateral derecho, después los centrales, después los laterales izquierdos, mediocampistas centrales y ahí aparece Lisandro Martínez. Puede ser que esté algo enfermo con la selección, seguramente, pero es un mínimo mensaje. De que puede ser una lista en la que Scaloni piense a Lisandro Martínez como un posible suplente de Guido Rodríguez si Leandro Paredes no llega a estar. En esa disputa también entra Enzo Fernández de River Plate. Veinte años para Enzo Fernández. Lo conocimos prácticamente por su paso en defensa justicia, consiguiendo la Copa Sudamericana del 2020, la Recopa Sudamericana también. Es un cinco muy completo. Lo decía recién en el último video que hice para el canal de YouTube que no es tanto de recorrido, pero sí es de quite y de proyectar el próximo pase antes del quite. Es de esos cincos que le gusta a Scaloni, que tiene más técnica que recuperación, pero si tenemos que buscar la similitud, solo hubiéramos parecido a Guido que a Paredes por una cuestión de que tiene ese complemento de jugar sin pelota a Enzo Fernández que muchas veces, sobre todo en el comienzo del ciclo Scaloni, se le ha discutido a Paredes. Hoy ya es un cinco mucho más completo. Vamos con los atacantes. Angelito Di María del PSG, Lionel Messi del PSG, Ángel Correa del Atlético de Madrid, Lautaro Martínez del Inter, Paulo Dybala de la Juventus, Julián Álvarez de River, Nicolás González de la Fiore y Joaquín Correa del Inter. Siguiente mensaje. ¿Qué pasó con Papu? Porque teniendo a Paredes lesionado, teniendo a Leo Messi que también está entre algodones, se podía pensar que Papu Gómez, a pesar de que hoy no está recuperado del todo, pero para el fin de semana podría llegar y tener minutos en el Sevilla, no aparezca en esta lista. Es una soltadura de mano a Papu Gómez siendo un jugador importante en los segundos tiempos de la selección argentina. Es un jugador que Scaloni ha utilizado mucho y me sorprende que no esté. Porque se dice que va a tener minutos el fin de semana, Ezequiel Palacios también está con alguna dolencia, Nico González con COVID, de hecho, bueno, estuvo dando positivo de COVID y ahora parece ser que dio negativo y por eso está en la lista, pero Montiel que se acaba de recuperar y está, digamos que estar con dolencias o estar tocado no era una condición para quedar afuera de la lista y con Papu se produce eso. No está en la lista de Papu Gómez y es una noticia que se habla poco. Sinceramente me parece muy extraño y lo que me parece más extraño todavía que si no está Papu que tampoco es Tio Campos que es un jugador que juega por el sector izquierdo en fase ofensiva. Con el gran presente de Lucas Ocampos realmente es sorprendente que no esté en la lista. Grandes partidos de Champions League contra el Lille tanto la ida como la vuelta. Buen pasar en la liga, recuperar una titularidad, amigándose con el gol, redescubriéndose después de lesiones pero llegando a un gran nivel parece que cada vez es más confirmado que Lionel Scaloni le empieza a cerrar la puerta a Ocampos para lo que viene. No está Güero claramente por la arritmia tres meses afuera por lo menos o sea que se pierde esta convocatoria se pierde la de enero febrero vamos a ver si llega a marzo vamos a ver si puede jugar con Italia en junio vamos a ver si puede estar en el mundial porque comienza el tratamiento y son tres meses pero después eso se va a prolongar prácticamente con seguridad así que vamos a ver en qué condiciones llega el Kun a Güero al año 2022 un año 2021 malo para el Kun no pudo jugar lo poco que cuando estuvo sano en lo poco este 2021 Guardiola no lo puso llegó al Barça se lesionó parecía que estaba encontrando ritmo había hecho un gol contra Real Madrid se vuelve esta no es una lesión vuelve a tener este problema de salud que realmente asustó a todos y ahora está mala noticia tres meses el tratamiento que tiene que hacer Kun a Güero están los médicos de la selección ahora mismo en Madrid donde también está Güero donde viajó Lionel Messi a Madrid para hacerse ver no solo con los médicos de la selección sino con su médico de toda la vida desde que está en España reencontrarse ahí en Madrid para ver si sus dolores se acaban y puede sumarse a la selección argentina es una jornada especial es Uruguay es Brasil es salvo el partido con Italia es lo más atrepante que tenemos de acá el Mundial así que ningún jugador quiere perdérselo tampoco está Lario que nos enteramos el martes que vuelve a lesionarse lo de Lario es complicado ya no sé si es una cuestión de alimentación o qué pero Lario se vive lesionando no se puede contar que no Lario para la selección argentina y cada vez más nos vamos quedando con solamente dos números nueves que son Lautaro Martínez y Joaquín Correa que hace tiempo ya que está jugando en esa posición y otra gran 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 noticia y esta es de las buenas es la vuelta de Paulo Dybala gran noticia que Paulo Dybala esté en este rendimiento jugando en la Juventus y que se sume a la selección argentina se quedó afuera de la anterior convocatoria por lesión ahora va a tener su chance y es una gran noticia porque no vamos a tener un Messi 100% es más si yo tendría que elegir pongo a Dybala contra Uruguay y lo guardo a Leo para Brasil pero ya vamos a hablar de un posible equipo para enfrentar a Uruguay tampoco está Emiliano Buendía que ya se reitera al igual que en octubre vuelve a quedar afuera de la convocatoria argentina y empecemos a hablar de estos locos bajitos de estos juveniles que llama Scaloni que como decíamos está Enzo Fernández que ya lo nombramos mezclado entre los volantes centrales como un jugador a considerar aparece Thiago Almada que a ver Thiago Almada donde lo ubicamos yo lo decía en un video hace un rato lo metemos en el grupo de los juveniles que vienen a hacer de Sparring o lo metemos en un juvenil a considerar a ver lo ponemos en el grupo de Santiago Simón por nombrar el que aparece en la lista después de él o lo metemos en el grupo de Julián Álvarez no sé yo creo que lo de Enzo lo de lo de Enzo Fernández lo de Thiago Almada y lo de Matías Soble se va a resolver en los entrenamientos en estos el hecho que se juega el viernes hay una prueba más se entrena lunes martes miércoles y jueves son cuatro entrenamientos así que es una linda cantidad de días para entrenar previo al primer partido y así armar el banco de suplentes de la selección argentina completo la lista con los 34 Santiago Simón de River Plate Ezequiel Ceballos de Boca Juniors Cristian Medina de Boca Juniors Matías Saulé de la Juventus Gastón Ávila de Rosario Central y Federico Gómez Herz de Tigre a ver Matías Saulé todavía le queda un proceso sub 20 qué quiero decir con esto tanto Thiago Almada como Enzo Fernández como Ceballos como Medina como Ávila ya no van a poder jugar a la sub 20 porque su sudamericano y su mundial iba a ser este año y se suspendió por pandemia así que se quedaron sin sub 20 se suman a este grupo para que tengan ese roce que por ahí le podía haber dado el mundial de la categoría pero Matías Saulé tranquilamente puede tener su proceso sub 20 porque en el 2023 todavía va a tener edad para jugar el sudamericano y el mundial de la categoría y se lo llama a esta convocatoria Ezequiel Ceballos y Cristian Medina es el resultado de un gran proyecto que está teniendo la selección argentina y que no es apresurado Ezequiel Ceballos y Cristian Medina arrancaron en la sub 15 complacente campeones sudamericanos de la sub 15 no tienen mundial la categoría pasaron un par de años eso fue en el 2017 en el 2019 campeones sudamericanos con Pablo Aymar de la sub 17 fueron al mundial y no les fue del todo bien pero llegan a la selección argentina de mayor desde un proceso culminar un proceso o la continuidad de un proceso extenso en la selección argentina desde los 14 años que están yendo al predio de Seiza y ahora con 19 y 20 años ya están en la selección argentina mayor eso es lo bueno eso es lo mejor que tiene esto que seguramente no tengan minutos ninguno de estos 8 jugadores que estamos nombrando ni Enzo Fernández ni Thiago Almada ni Santiago Simón ni Ceballos ni Medina ni Soulet ni Ávila ni Gómez seguramente no tengan ningún minuto pero que tengan la experiencia de vivir lo que es la selección argentina mayor creo que ahí está el punto de inflexión más determinante que tiene esta nueva convocatoria la sorpresa no es por los nombres la sorpresa es por la actitud de sumar jóvenes que en el caso de Matías Soulet y Federico Gómez van a tener la posibilidad de jugar su proceso sub-20 en un par de años y ya tengan este roce de selección mayor de entrenamiento de ser sparring de jugar contra los mejores jugadores de nuestro país digo lo de Almada digo lo de Enzo Fernández y digo lo de Matías Soulet porque creo que son jugadores Enzo Fernández y Thiago Almada ya tienen experiencia en primera ya sabemos lo que pueden dar o en qué camino van tienen más de tres temporadas en primera división a pesar de la juventud Matías Soulet solamente jugó dos amistosos con la primera de la Juventus se fue a los 16 años de Vélez con la patria potestada Juventus empezó a jugar en su categoría lo pasaron a la sub-19 terminó el año 2020 terminó la temporada 2020-2021 en junio de este año pasaron 15 días que tuvo de vacaciones o 20 y lo llama Alegri para hacer la pretemporada con el primer equipo de la Juventus con Cristiano Ronaldo con Dybala y compañía en ese momento todavía estaba Cristiano y lo digo porque vi una foto en sus redes sociales que estaba con Cristiano entrenando hace toda la pretemporada juega dos amistosos con la Juventus con el primer equipo de la Juve y después en vez de bajar a su categoría a la sub-19 lo que hace Alegri es dejarlo en la sub-23 que es una especie de reserva de hecho es sub-23 no es reserva no pueden jugar mayores pero que juega la serie C italiana esto hace que tenga Roce que esté cerca del primer equipo y que en cualquier momento le meta en mano sinceramente yo creo que va a ser un jugador que este año esta temporada no digo este año esta temporada hasta junio del año que viene tengo tiempo para equivocarme pero creo que Matías Oble va a tener su chance en la primera división de la Juve se habla mucho de él Alegri hasta ha hablado en conferencia de prensa de lo sorprendido que estaba con su nivel y está este buen pasar que está teniendo y es un jugador que lo que lo que yo recién decía que tanto él como Enzo y como Tiago van a ser jugadores que que va a ser importante esos primeros cuatro entrenamientos porque en el caso de Matías Oble ya tiene la adaptación europea a ver obviamente que va a ser importante para él estar en la selección argentina mayor pero encarar a Martínez Cuarta por buscar un marcador que pueda aparecer no va a ser una gran sorpresa para Matías Oble y esa es la diferencia que está acostumbrado a jugar con los europeos y eso ya con 18 años cambia y mucho para el jugador de Mar del Plata los invito a pasar por el canal de YouTube que hice un video hablando de estos ocho jugadores de estos ocho jóvenes que se han sumado a la selección argentina mayor y empecemos a hablar de esta selección que puede que está llegando perdón no de la mejor manera porque Messi está en Madrid ahora mismo viendo qué pasa con su rodilla creo que es la rodilla viene de un golpe en el último partido de la selección que fue arrastrando y que ahora ya no dio para más y no jugó Champions League y vamos a ver cómo llega el resto porque Paredes para mí no va a llegar a ninguno de los dos partidos pero quiere viajar imagino que va a jugar Guido y hay que armar un equipo que si yo fuera Scaloni pongo a Dibu lo pongo a Montiel en el primer partido Kuti, Romero, Otamendi y Acuña Depol Guido, Rodríguez, Lo Celso Dybala Lautaro y Di María ese sería mi equipo para enfrentar a Uruguay creo que podemos jugar contra Uruguay sin Messi y que y creo que contra Brasil quiero tener a Messi y no me gustaría que se resienta le va a venir bien el descanso sobre todo porque viene de no jugar en el Paris Saint-Germain sería algo extraño que juegue para la selección y no juegue para el PSG así que dejar el primer partido si es necesario en el último rato en la última media hora meterlo un rato pero arrancar el partido sin él y darle la chance a este Dybala que estamos viendo que es un Dybala de primer nivel que es un Dybala que convierte que asiste que hoy sin Cristiano es el único jugador top que tiene la Juventus y está cargando con esa responsabilidad de la mejor manera así que no creo que sea alocado pensar en la posibilidad de jugar con Dybala y jugar sin Messi en el primer partido por lo menos arrancarlo al primer partido que va a ser el próximo jueves el próximo viernes perdón a las ocho y media de la noche decía es una lista que también deja el mensaje para algunos para Ocampos es un mensaje para Zenesi es otro mensaje para Buendía para Walter Benítez para Rulli para Andrada también es un mensaje yo creo que Scaloni ya eligió sus tres arqueros creo que Armani Martínez y Musso serán los tres arqueros del próximo mundial y la verdad que está tan consolidado el grupo de 32 por poner un número 30 32 jugadores que bueno a este grupo obviamente hay que sumarle a Papu hay que sumarle a Lario Agüero Agüero Marchesin creo que también hay que seguir sumándolo pero creo que al repetirse tanto convocatoria a convocatoria los mismos nombres va a ser hasta complicado para Scaloni separarlo para el mundial cortarlo en 23 no va a ser sencillo para el entrenador de la selección argentina Paredes es uno de los problemas que tiene Scaloni Paredes es un jugador que parece que no va a llegar ocupará Guido su lugar en la lista parece como Lisandro Martínez pero no nos olvidemos que Nico Domínguez en el Bologna en más de una ocasión está jugando de 5 solo y lo está haciendo muy bien así que no sería una boludez pensar en él para algún rato de partido seguramente arrancará Guido Rodríguez porque lo ha hecho bien de hecho contra Uruguay en la Copa América jugó bien algo que hizo dudar a Scaloni en la final sobre todo porque en la semifinal volvió a apostar por Guido Rodríguez hablamos de de Copa América juveniles interesantes realmente juveniles que saben que vienen para rozarse salvo los tres casos que nombré salvo lo de Enzo Fernández lo de Tiago Almada y lo de Matías Soulet el resto sabe que viene para tener su primera experiencia de selección mayor porque el Changuito Ceballos no es titular indiscutido en Boca Medina un poco más titular que Ceballos pero también alterna Gastón Ávila titular indiscutido en Rosario Central Federico Gómez ni debutó en la primera de Tigre pero es el único jugador de todos estos juveniles que se han sumado que viene entrenando con el Bocha Batista en estas últimas tres semanas el Bocha Batista con la Sub-20 juntó jugadores de Buenos Aires primero y después sumó de algunas ciudades cercanas a Buenos Aires para que entrenen tres días en el predio de Ceiza lunes, martes y miércoles los miércoles generalmente son amistosos con algún club cercano y Federico Gómez estuvo en esa lista es una lista no Sub-20 actual sino Sub-20 pensando en lo que va a ser el 2023 está el Colobarco está Echeverry hay jugadores jovencitos que todavía no son Sub-20 y Federico Gómez es uno de esos casos así que creo que la presencia de Federico Gómez viene del lado del Bocha de que lo vio entrenar y sobre todo del lado de Aymar que lo conoce de la Sub-17 pero que esté metido Federico Gómez en esta lista creo que tiene que ver con este diálogo que estamos viendo entre el entrenador de la mayor Leonel Scaloni el entrenador de la Sub-20 Bocha Batista el entrenador de la Sub-17 Pablo Aymar y el entrenador de la Sub-15 que es Diego Placente todos ellos bajo la tutela de Bernardo Romeo que es el coordinador de divisiones inferiores lo decía recién Ceballos y Medina son el producto de pasar de Sub-15 a Sub-17 no poder tener Sub-20 pero sí estar en la mayor si hubiesen tenido su proceso Sub-20 los dos estaban porque son jugadores del gusto del Bocha Batista y algo de Santiago Simón que lo nombré medio rápido al pasar pero es un jugador que está teniendo un presente bárbaro en River que esté Medina y que esté Simón es importante porque Argentina no tiene muchos volantes en Europa que estén teniendo creo que es Capaldo uno de los pocos que juega ahí en la zona media que juega en la mitad de la cancha no digo de extremo no digo Papu Gómez digo un volante de ida y vuelta es Capaldo y no mucho más que esté suelto por ahí Azcacíbar y y paremos de contar así que que esté Medina y que esté Simón dos volantes puro y duros es importante Santiago Simón elegido en una entrevista que le hicieron al Bocha Batista dijo Santiago Simón creo que es el mejor proyecto juvenil que tenemos en el fútbol argentino a ver estoy diciendo cualquier cosa lo que dijo el Bocha precisamente lo tengo escrito por acá es Santiago Simón es uno de los mejores juveniles a futuro que tenemos nombraba a él y a Julián Álvarez que cada vez es más realidad pero bueno se viene una linda doble fecha se viene Uruguay se viene Brasil yo creo que el equipo de Scaloni no va a variar demasiado la duda hasta el final como siempre va a ser el lateral derecho después jugará Guido por paredes si está bien Messi juega Messi si no está Messi seguramente aparezca o Dybala o Nicolás González de acuerdo a lo que quiera apostar el entrenador porque es Uruguay y si Uruguay pone cinco defensores está bueno jugar con Nico González por el hecho de que tiene más ida y vuelta y puede acompañar al lateral rival hasta una zona más defensiva y tener el recorrido que en velocidad gana y gana bien pero bueno por ahí iría el equipo a ver lo repito el Dibu Martínez Molina o Montiel Cuti Romero Otamendi Acuña por derecha de Paul al medio Guido Rodríguez por izquierda Lo Celso si está Messi Messi si no Dybala o Nico González arriba Di María con Di María haber tirado a uno de los lados y Lautaro Martínez será el once contra Uruguay y va a ser muy parecido a lo de Brasil se viene una doble fecha impresionante les agradezco por estar de ese lado les repito lo de recién que es importante para mí que se suscriban que lo compartan sobre todo que lo compartan por el hecho de que si están escuchando esto seguramente ya están suscriptos al podcast porque no es que somos de difusión masiva ni el podcast sea un formato fácil de mezclarse como si es YouTube así que mi mi pedido es ese que la manera de que me ayuden con este proyecto es que lo compartan y que le den un like dejen algún comentario para que el algoritmo de cada aplicación también tenga algún mensaje por parte de esta audiencia tan rica que tenemos en la selección argentina que seguramente hoy seamos un poco más de gente por el hecho de que juega la selección y es una lista con mucho pibe y la gente quiere empaparse de selección antes de que empiecen los partidos los invito a pasar por mi canal de YouTube hay dos videos de la lista una hablando pura exclusivamente de los ocho juveniles y otra hablando de la lista y también todo lo que tiene que ver con selección en Twitter estamos hablando por ahí el placer de siempre de estar de este lado y sepan que en este espacio habremos siempre de selección argentina un fuerte abrazo